La Corte Superior de Justicia de Arequipa, comprometida con la población vulnerable, implementó un sistema simplificado, ágil, célere y amigable para la presentación de demandas de alimentos vía web. En la actualidad estamos tramitando las demandas, hemos sacado más o menos el cálculo y se han reducido a mes y medio aproximadamente. Sin la necesidad de acercarse a alguna dependencia judicial, ni tener la firma de un abogado, los alimentistas pueden presentar sus demandas desde sus hogares u oficinas, empleando solamente el servicio de internet y reuniendo requisitos mínimos que exige el procedimiento. Sobre todo la partida de nacimiento del menor, porque se interpone en la demanda. El DNI de quién interpone en la demanda y si tuviera los comprobantes que acrediten el estado de necesidad del menor alimentista. También que nos proporcionen el dato respecto a qué se dedica el demandado y más o menos si pudieran tener la información referida a lo que percibe. Las necesidades de madres, hijos y personas de la tercera edad han conllevado a su aplicación a nivel nacional, por disposición del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Los alimentistas no tenían un canal para ingresar sus demandas. Es por eso que la Corte Superior de Justicia de Arequipa desarrolló un aplicativo informático que funcione en cualquier computadora que tenga servicio de internet. Es importante que los demandantes conozcan que pueden hacer seguimiento a sus expedientes en cualquier momento. Por cuanto al momento de registrar su demanda, reciben el número y la ubicación asignado a su proceso. Los procesos de alimentos ahora se tramitarán con mayor rapidez, gracias a la interoperabilidad con otras instituciones, como el Banco de la Nación, Registros Públicos, E-Salud, Migraciones y otras entidades, cuya intervención hará que los plazos de gestión de los procesos sean más cortos y transparentes. Justicia y tecnología, al servicio de la ciudadanía.